Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, estoy en una tienda de pura, pura cerámica. Esto es platos, tazas, platones para fruta, platos hondos, tazas para café, tazas para crema. Absolutamente todo lo que se refiere a cerámica y tienen unos precios bastante convenientes y unos diseños increíbles. Ahorita les voy a enseñar un poquito de la tienda. Para ustedes lo único que tienen que hacer es comprar una caja, una caja de cada modelo. Y se pueden combinar los colores y cada caja pues varía dependiendo del estilo, varía la cantidad. Una caja de tazas o de platitos hondos chiquitos trae alrededor de 72 piezas. A lo mejor una caja de platos hondos trae unas 80 piezas, 96, dependiendo del modelo, dependiendo del tamaño, si trae asas o no. Es difícil hacer como todo un catálogo. Vean, esta tienda está enorme y ahorita les voy a enseñar algunos modelos, no todos. Todos tienen sus precios aquí y ya saben, por mayoreo nos hacen el 20% de descuento porque ya sus precios son bastante convenientes para el público. Por si ven, aquí la tienda está un poquito llena porque pues los chinitos les gusta venir a comprar aquí para sus casas por menudeo. Pero también tienen mayorista que es 20% de descuento si compran una caja por modelo y pueden combinar colores, ¿ok? Chéquense todo lo que tienen. Tienen cosas increíbles y tienen unos diseños súper padres. Vean esto de Disney, por ejemplo. Estos platitos hondos 10 RMBs. Vean esto de conejito, los platitos extendidos 20 RMBs son de 8 pulgadas. Y nos hacen el 20% de descuento, son 4 RMBs menos. Aquí, por ejemplo, estos platitos hondos de Disney, 10 RMBs. Y 4 RMBs estos especieros, platitos especieros o salseros. 4, 10 RMBs son 30 pesos, ya saben. Y tienen, por ejemplo, estos otros de Disney que están acá abajo, de Mickey Mouse. 10 RMBs del Pato Donald, de Minnie, de Winnie Pooke. 10 RMBs son 30 pesos. Y nos hacen el 20% de descuento que son 8 RMBs. Y 8 RMBs son 21 pesos por caja. Y la caja trae 72 piezas. Estos platitos hondos, 25 RMBs y nos hacen el 20% de descuento. Quedan 20 RMBs, 60 pesos. Estos platitos extendidos, 20 RMBs. Y nos quedan en 18 RMBs que son 30, 54 pesos. Vean, por ejemplo, estos platos hondos. Estos platos hondos de 6 pulgadas de tamaño, de diámetro. Son de 12 RMBs menos el 20% si compran por caja. Que estos son 36 pesos menos el 20%. Ok. Por ejemplo, estos otros platitos hondos. Vean, estos platitos están bastante lindos. Son de... ¿Qué tamaño? No dice. Son más pequeños. Han de ser como de 4 o 5 pulgadas. No lo sé. Vean esto. Vean qué tal este plato. Este es una ensaladera. 36 RMBs. 36 RMBs son 112 pesos. ¿No? 118 pesos, perdón. Vean todo lo que tienen. Absolutamente súper buenos precios. Vean estos platitos de fresita. 6 RMBs. Y están chiquititos. A lo mejor son como de 3 pulgadas. Son como de 3 pulgadas. Aquí el bebé está. 3 pulgadas. 6 RMBs menos el 20%. Son 1.20 menos. Son 4.80. 4.80 RMBs. Padrísimo. Vean estos platos que tengo aquí. Esto es de 25 RMBs. Estos platos son como para sopa. 25 RMBs. ¿Qué tal? 25 RMBs menos el 20%. Son 20 RMBs. Son 60 pesos por una caja. Vean esto. Están padrísimos. Y estos de 10 RMBs que quedan en 8 RMBs. Están padricísimos. Ya saben, si quieren comprar cerámica. Vean esto de gatitos. Una caja. Igual 10 RMBs estos platitos honditos. 20 RMBs estos más grandes. De 8 pulgadas. Son platos hondos. Vean esto de 5.5 pulgadas. 15 RMBs. 15 RMBs estos platos extendidos. Son 45 pesos. Precio regular menos el 20. Vean todo lo que tienen. Vean esto está increíble. Si alguien tiene un restaurante. Si alguien tiene algún negocio de cerámica. Vean esto. 25 RMBs. Vean estos diseños. Están increíbles. 28 RMBs. Ese plato. Como de fruta. Vean. 13 pulgadas. Este 8.5 pulgadas. 7.5 pulgadas. 8.75 pulgadas. Están increíbles sus diseños. Ahorita los voy a llevar por allá atrás. Para que vean. 8 pulgadas. 10 RMBs. Este plato que es un poquito hondo. No es totalmente hondo. Este 10 RMBs de 8 pulgadas. Vean esto. Tan tan lindo. 10 RMBs. Este otro plato hondo. ¿Qué tal? Están padrísimos sus diseños. Me gustan mucho. Tienen tazas. Tienen platos extendidos. Tienen platos para botanas. Vean esto. En terminado mate. Se ven increíbles. ¿Qué tal con estos? Es el mismo modelo que el negro. Pero en blanco. Y está padrísimo. Tienen hasta las cucharas de cerámica. Tienen absolutamente todo. Ahora. Quiero enseñarles de este lado. A ver si puedo. Vean. ¿Qué tal con estos colores neutrales? En color satinado. Están bastante lindos. 9 pulgadas. 20 RMBs. Quedan en 16 RMBs. Con el descuento de mayoreo. Llévense una caja. Pueden combinar colores. Vean estos que parecen de barro. Están padrísimos. 20 RMBs estas tazas. Vean. ¿Qué tal esta taza? Está bastante padre. Y en estos colores tan lindos. Están increíbles. Tienen muchísimo diseño. Muchísima creatividad. Vean esto de 6 pulgadas. 20 RMBs. O sea. En esta tienda no se acaba. No se acaba. Vean por allá. Tienen todos los juegos. De tacitas de té. Todos los juegos. Quiero enseñarles estos que están acá. Vean esto de 5 RMBs. De 5 pulgadas. Están padrísimos. Muy súper elegantes. Esto ya 30 RMBs. Pero se ven bastante, bastante lindos. 12 pulgadas. ¿Qué tal con este proveedor? Una caja. No se me hace tanto si pueden combinar colores. Vean qué tal con esta cerámica que tengo aquí. Estos ya son modelos, creo que más conservadores. No son. Ya los he visto en algún momento de la vida. Pero están bastante lindos. Vean estos vasos. ¿Qué tal? O sea. La cristalería está bastante linda. Vean estos vasos. 10 RMB. 8 RMB ya con el descuento. Si compran por caja. Y vean. Tienen 3 colores. Ahora estos vasos más chaparritos. Como tipo whiskeros. Tienen abajo tacitas. Muy kawaii. Vean qué tal. 15 RMB. Son 45 pesos. Pero es de cristal templado. Creo que vale bastante la pena. ¿Qué tal con estos vasos? Vean. 8 RMB. Esto es 24 pesos regular. Precio regular. Vean. ¿Qué tal? 8 RMB es un vaso o dos vasos por 15. Y esto es sin descuento. 24 pesos sin descuento. Son 8. Queda. En 6.4 RMB. Esos vasos. Vean estas tazas. ¿Qué tal? Y tienen estos vasitos. También. Wow. Hay cosas increíbles. Y hay algunas cosas que traen unos precios. Bastante, bastante lindos. Vean estas tazas. 25 RMB. Con su tetera. Que la verdad es que sí están lindos. Y tienen tres colores de estas teteras. ¿Qué tal con estos platos para las mascotas? Vean. Están lindísimos. Y cuestan. Estos platos. Este 12 RMB es de 5 pulgadas. Y este es más grandecito. Que es de 20 RMB. 12. Son 2.4 menos. Con el descuento de mayoreo. Entonces queda en 9.6 RMB. Estamos. Miren. Ya regresé aquí a esta parte. Quiero dar una vuelta un poquito por allá. Para enseñarles un poquito más. Y. Pues terminamos. Recuerden que los precios que están en las etiquetas. Son de menudeo. Y todo lo demás. Queda con el 20% de descuento. Si compran por caja. Entonces. Las piezas varían. Dependiendo del tamaño del plato. Pero para que se den una idea. Desde 72 piezas. Hasta 96. Ciento. Ciento. 96. Y 10. 106. Y 2. 8. 108. Que se venden como por docena. 96. 108 piezas. Por ahí. Dependiendo de los estilos. Tienen estilos. Increíbles. Bastante. Bastante padres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias!